Música Pa' que vean lo que se sienta, pa' que sientas lo que siento Te juro por mi madre que me las vas a engajar Que yo siento me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no lo sientes Que el orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra, ya verás lo que se siente Y ese orgullo que hoy te gastas por el suelo va a rotar No creí volvérmelo cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era solo falsedad Y todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fuera sincera y dijera la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas, ¿qué más puedo yo esperar? Pa' que vean lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me la voy a cobrar ¡Bien!